Con sumas muy altas de pago y sin los recursos necesarios para estar al día, viven dos familias de colinas del tanque sin agua. La cuarentena la han pasado sin el preciado líquido. Mientras no tienen el servicio, el precio aumenta en el recibo, ya que alcanzan hasta el millón de pesos. Yo tengo tres menores de edad aquí en mi casa, ya he ido a Expo. Fui a Bonet, el gerente le dijo a la secretaria que no, que hasta que no pagaba todo, no me ponían el contador, el agua. Yo incluso le dije que me pusieran los 200 mil pesos que yo debía en la cota, o sea, en el recibo, pagaba el consumo y pagaba la cota, y él dijo que no, que hasta que no cancelara todo, no me ponían el agua. Pues yo no volví allá a Expo, joder, porque para qué, si con el gerente es perdió ir a hablar. La misma suerte la tiene una vecina del sector, que su recibo alcanza los 900 mil, y no ha tenido los recursos para cancelarlo, pero tampoco la oportunidad de tener agua en este tiempo de aislamiento. Aquí somos arrendados y el señor nos arrendó así, sin el servicio del agua. Bueno, ¿quién le han dicho a la empresa de servicios públicos? No, la verdad no nos hemos acercado allá a nada, porque no hemos tenido con qué pagar y verdad, para qué se acerca uno. Le van a decir que llevan, que sea la mitad y eso, si no tenemos. Bueno, ¿cómo ha sido el día a día sin el agua? Es difícil, tiene que estar uno allá, usted sabe, molestando a los vecinos y usted sabe. Ya subió el recibo sin contador y sin consumo, sin nada, subió a 414 mil 420 pesos. Es decir, usted no tiene agua y le están siguiendo cobrando el agua. Sí, no tengo contador ni agua y ya va a 400 y pico el recibo. Estas familias esperan poder contar con el servicio de agua durante los días de cuarentena y no tener que pasar por este tiempo sin poder cocinar y sufrir con la cruz de no tener el preciado líquido. Yo aboné allá, yo le dije a la secretaria, pero al menos colóquenme lo que quiero.